Hola chicos como estan? Bueno vamos a jugar aca esta carrerita Con un Youtuber suscriptor que se llama Kidos Y bueno es una buena persona Esta en directito Bueno voy a unirme y voy a grabar Y bueno Invitamos aca un par de personitas Y nada Esta sin contacto porque Estas carreras son de typical carreras Las cuales Como es que se llaman? Te bugueas un montón y esto así Bueno ahora si vamos a intentar Ganarla Igual yo no estoy muy acostumbrado A jugar sin contacto pero Bueno en estas carreras No hay problema Bueno a ver vamos Vamos entre los primeros Creo que nos escapamos Tampoco vamos a decir que nos escapamos bastante Bueno este hombre que se queda ahí Pegado con ese cartel porque no se si ustedes saben Pero ese cartel Es como A ver vamos a agarrar carrerita Porque si no Va a ser imposible llegar Ese cartel Es como que se Se pega eh Cuando vos te Lo chocas Te quedas como pegado Ahí no podes acelerar Así que nada Bueno las carretas Estas es del creador Air Germany Lo pronuncio así Pero no No creo que se pronuncie así Y son muy buenas Las carretas que hace este Hombre Esta persona A ver Esto supongo que Es por la izquierda Pero es como que Si Bueno este hombre parece que ya se la jugó Bueno igual tampoco hay que ser muy inteligente Si te ponen una flecha hacia la izquierda Supongo que es hacia la izquierda Además está el punto acá Claro Bueno voy a intentar bajar Eh Así O sea marcha atrás Bueno Bueno chicos Este Voy a intentar ganar la carrerita Creo que si Bajamos así Vamos a ganar un poco de distancia Y Vamos primero Bueno bueno Este hombre acá que baja ahí Más rápido Ese hombre está jugando bien eh Ese que casi se pasa Madre mía pobrecito Bueno las carretas de este creador Son muy Eh Ay ay Que no me sale la palabra Chicos Son muy Muy locas Es como que están todos los accesorios juntos Así es una locura Y Nada Entonces vamos a ver Que tal Y además tiene cosas muy originales Muy muy originales Bueno Como esto Por ejemplo Justo hay un muy original Y está esto que no lo ponen nunca en las carreras Y nada Él Él pone cosas que están Originales Y buenas Y todo así Crea muy bien este Esta persona Y parece que no se le gastan los accesorios A ver Esto supongo que hay que girar Verdad Si pero por favor Por favor No para arriba Para arriba Ah no Por un momento pensé que iba a haber un cambio de Wallray O un Wallray chicos Pero no Nada que ver Ah si nada Bueno esto es Por acá Verdad Si madre mía Que no habías visto el piso rosado WTF O sea si que lo vi Pero pensé que no estaba pegado junto a este Bueno chicos Este Otra cosita Sobre los accesorios hacker Que Este Ya se puede crear con los accesorios hacker O sea No es que los podés rotar A todo a la perfección Pero si se puede crear con los accesorios hacker Los podés mover de una manera Que es muy complicada Pero se pueden mover Por favor Digo por favor Agarra el punto Porque si no F Si no agarraba el punto ahí F a la carrerita Bueno A ver Vamos terceros El El primero va por allá adelante Y ese señor No se cae Bueno tampoco es que Te puedas caer acá No Si es una carrera súper fácil Esta parte Pero bueno Este Nada chicos Como ven Miren Están todos los accesorios ahí Como amontonados Y así Y Casi todas las carretas De este hombre Son así Y me gustan Me gustan Así que nada Chicos Bueno Vamos segundo Voy a intentar ganar Somos creo que 15 16 personas Ah no Perdón 19 Somos Casi 20 Casi 20 Si 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 Esta carrita es de 30 Así que somos 19 personas Ojo con esta parte Que se puede complicar O al menos yo lo veo Bastante empinado Así que cuidado A ver Ojo ojo Perfecto Perfecto Viene acá Que hay que hacer Que hay que Giramos Giramos Rapidito Rapidito Bien 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 Ojo con esta parte Frenamos Nos tiramos Vale Ahí me Ahí Ahí me arriesgué un poco Bastante Pero miren Estamos teniendo cada vez Más cerca al primero Que está acá Que está acá No 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 Ay Que casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Chicos Madre mía Que casi me caigo Ahí Me caigo Acá Soy un retrasado A ver chicos A ver chicos A ver chicos ¿Por qué? Ah bueno De hecho ahora mismo Cuando estoy subiendo Esta carrera Es mi cumpleaños Así que Si llegas hasta esta parte Y comentas un No sé El emoji de una torta Porque es mi cumpleaños Supongo Tiene algo de sentido Ese comentario Pues nada Te voy a Dar corazón ahí Y Nada chicos Es mi cumpleaños Ahora mismo Cuando estén viendo Este video Es mi cumpleaños Así que Si me saludan No me ofendo Jejeje Jejeje Bueno 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 Este A ver A ver a ver A ver Ojo cuidado Está complicada La carrera Estas partes Porque Miren Ahí casi me caigo Casi me paso Hacia el costadito Y me caigo No no Estas partes Estas partes Así Estas partes Estas partes Así Son bastantes Complicadas Pero bueno A ver Al creador Tranquilos Porque Tranquilos Nada Porque es que se me está Escapando este hombre No sé que Que desayuno Hoy No sé si desayuno Eh Comida japonesa Bueno no sé por qué Comida japonesa Pero bueno Eh Bueno Algo Algo rico Habrá desayunado Para Para tener tanta fuerza Y ganar esta carrera No sé Qué tiene que ver La fuerza Para ganar una carrera De Jeje 5 Pero bueno Digo Tonterías A ver A ver chicos Este Se está escapando Este hombre No sé cómo juega tan bien Loco No sé cómo juega tan bien Yo soy el único Que juega bien De A Se recreía No 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 A ver Por acá supongo Para recortar más camino ¿No? Efectivamente Bien Ojo porque está acá Reapareció Y lo tenemos acá al lado Bien Yo elijo el peor camino Porque si hay Si este hombre va por allá Por algo va a ser ¿Verdad? Por el otro camino Pero bueno Da igual Da igual Tranquilos porque igual Está acá cerquísima Lo malo es que se está acercando La meta creo Y Ojo cuidado eh Porque Como este hombre me gane Igual va a ser súper merecido Que me gane Si es que me gana Es muy merecido Porque está jugando muy bien Eh No se cae en ningún momento Ni nada Ojo Ojo con esta parte De la carrerita Ojo con Es que Es que digo Ojo con esta parte Y me caigo Es que es así Tal cual Ojo con esta parte Y me caigo Bueno chicos Quedan 5 puntos de control eh Así que Ojo cuidado Ojo cuidado Y Ojo porque este también se cayó eh Porque si no era F a la carrera A ver Decime por favor Que Que no te vas a caer No 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 F chicos F F Voy a intentar salvarlo Como sea Se cae Se cae Se cae Se cae El Si lo salvo Bien 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 Lo salvé Ahora no me puedo caer acá No me puedo caer acá Porque F a la carrera Me caigo acá Y F a la carrera A ver A ver Aceleramos Aceleramos Ojo La última La última Vamos 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 Bien 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 Chico El va allá atrás Bueno Ojo cuidado Porque igual no Nos va a terminar adelantando Capaz No se Depende de la velocidad Que se pase Todo eso Y ahora tenemos que agarrar Todos estos puntos Hasta llegar arriba Así que nada Apurate Apurate Que Apurate Que Ojo porque Estoy viendo Alguien en el mapa Que está Super cerca eh No Me parece que está subiendo Chico Me parece que está subiendo Chicos Me parece que está Atrás mío Me parece que está Atrás mío En el segundo Así que ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No porfa 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 No te caigas No te caigas No te caigas No No A ver No no Creo que no era el Que estaba él abajo Pero bueno Bueno chicos Si llegaron a esta parte Oh se me cayó Pero bueno Como ustedes saben Gané Obviamente Pero bueno Si llegaron a esta parte No olviden dejar Su me gusta Susurrense al canal Y nos vemos La próxima Bye Bye